La transición de un ser querido a la otra vida es difícil por sí misma. Y desafortunadamente, la carga de los gastos financieros para llevar a cabo un funeral hace que ese momento difícil sea aún más difícil. Afortunadamente, el Seguro Social provee un subsidio funeral para ayudar con los gastos del funeral de su ser querido. El subsidio funeral está disponible en tres categorías. Para el fallecimiento de una persona asegurada, $1,500 es el beneficio para los gastos fúnebres. Para el fallecimiento del cónyuge de una persona asegurada, el beneficio es de $1,000. Para el fallecimiento de un hijo o hija, quien aún es dependiente de la madre o el padre, quien está asegurada o asegurado, el beneficio es $500. ¿Quieres saber más sobre el beneficio del subsidio funeral? Visita nuestro sitio web o póngase en contacto con cualquiera de nuestras oficinas para que alguien le atienda. Síguenos en Facebook para estar bien informados. El Seguro Social, protegiéndolo a usted, su familia y su futuro.